Hola, atletas y fans de fisiculturismo mundial y de España y de toda América Latina. Estoy aquí con Elisa Alcántara, el pesadillo de las brasileñas. Más una vez, una batalla contra Giselle Machado. Una semana atrás, ganó de Giselle con un físico excelente. ¿Cómo se siente ahorita, Elisa? Me siento muy agradecida, primeramente de Dios, por permitirme estar aquí hoy nuevamente y por darme fuerza en esta semana pasada para seguir adelante con mi preparación. Y de verdad que me siento de verdad súper feliz por la condición física que estamos trayendo, agradecida de mis entrenadores que están aquí hoy, por cierto. Y nada, feliz y contenta por todo el apoyo que he recibido de todas las personas. De verdad que sí, estoy agradecida. Vámonos a comparar los dos físicos, de Pittsburgh y de Nueva York. ¿Qué piensas que es lo mejor físico o hay una modificación que ejecutaron durante esta semana? Sí, sí, creo que para mí este es mi mejor físico. Tomamos en cuenta mucho el feedback que nos dio Taylor y pues ejecutamos un poquito esta semana y creo que habrá algo de diferencia en los dos físicos. Elisa Alcántara es un fenómeno de la categoría wellness. Esta mujer tiene un físico muy, muy bonito y la cintura muy chiquita. Está siempre con un condicionamiento muy bueno. Yo llamo a ella de el pesadillo de las brasileñas. Tienes el entrenador brasileño, Ricardo Padaín, uno de los mejores de todo el mundo. Mi nombre es Térico Alguinde y con el pesadillo de las brasileñas, Elisa Alcántara. Vemos usted.